Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí esta mañana lluviosa, brumosa y llena de vida. Es primera vez que estoy en Galicia y me emociona porque tengo una fuerte atracción por esta tierra y por este otro fin del mundo. Y muchísimas gracias por esta presentación tan generosa. Yo voy a… lo primero quisiera a lo mejor hacer una previsión metodológica y es que la mayoría de las investigaciones que comparto son investigaciones que están en curso. Por lo tanto, no es el objetivo de hoy plantear ningunas conclusiones demasiado determinadas, sino sobre todo quisiera compartir algunas preguntas, algunas reflexiones, algunas tentativas. Puedo argumentar la aproximación y cuál es el posicionamiento que hago porque, como sabemos, el pensamiento es situado, es siempre un cuerpo el que piensa, como decía Michel Foucault. Y creo que es importante ser honestos en esto y no como que si las ideas o las reflexiones estuvieran descarnadas. Y también tiene un compromiso, en mi caso, en el sentido amplio de la palabra, en el sentido de pensar cuáles son los modos de darse y de ser en común que exigen pensar nuestro presente. Yo creo que, como decía Gramsci, necesitamos cierto optimismo porque el pesimismo es para tiempos mejores. Bien, entonces, quería comenzar situando brevemente para no suponer que nadie tendría por qué necesariamente conocer los trabajos o las reflexiones que he desarrollado previamente. Entonces, voy a intentar esbozar un paisaje y decir en ese paisaje de pensamiento dónde se sitúan estas reflexiones y a partir de ahí poder hacer la elaboración del argumento de lo que presentaré el día de hoy. Diría que en esta atmósfera cultural en la que mirar parece que es una suerte de enfermedad, de dolencia, un mal que nos ataca y que nos devora. Es muy interesante cómo se dice eso, que las imágenes nos devoran, las imágenes son peligrosas. A mí siempre me llama la atención cuando una de las principales críticas que se hace a las imágenes es la crítica de su abundancia. Pocas veces, al menos en la historia del pensamiento filosófico, se ha criticado el exceso de los conceptos o el exceso de las palabras, por ejemplo. Hay algunas ocasiones de las que hay registro, pero ¿por qué el exceso a priori parece amenazante? Por tanto, mi trabajo ha intentado trazar una línea digresiva de aquel análisis crítico de las imágenes y de la cultura visual que se formula contra las imágenes. A mí me parece que urge desarrollar un pensamiento crítico de la cultura visual, pero no necesariamente contra las imágenes, sino desde las imágenes, entre las imágenes. O al menos reevaluar y reconsiderar qué quiere decir ese contra. Y en ese sentido, siguiendo el pensamiento de una filósofa que a mí me parece maravillosa y que ha sido muy importante para mi pensamiento, como es el caso de Marie-José Monsan, lo que me interesa es explorar nuestras fuerzas imaginantes. Creo que muchos hemos oído de una u otra manera, en distintos niveles del discurso, por supuesto, los diversos debates que hay en torno a la obturación de la imaginación. De hecho, si nos fijamos, incluso la industria cultural, los imaginarios que produce son imaginarios del acabamiento, del fin, de la catástrofe. No porque, en realidad, a uno le gustaría saber cuál es la ficción verdaderamente en eso, porque parece que lo que hacen es definir escenarios bastante probables según algunos estudios de las ciencias. Sin embargo, bueno, de hecho, no me sorprende, algunos de ustedes tal vez lo han visto incluso formulado en un meme, aquella frase de Jameson, que luego popularizó Zizek o Mark Fister, cuando sostenía que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Que a mí me interpela mucho, la reitero en varias ocasiones, porque me parece que es un sintagma que articula bien un sentido común generalizado, y es ese sentido común que ya Margaret Thatcher sostenía cuando decía no hay alternativa al capitalismo, que en ese caso era no hay una alternativa mejor al capitalismo, ahora se ha sedimentado como que no hay alternativa al capitalismo. Con ello, no es que el desarrollo que vaya a hacer hoy ni sea formular alternativas al capitalismo, ni adentrarme en esa problemática, en esos términos, pero sí me interesa esa reducción, esa obturación, y ese bloqueo que parece bastante evidente de nuestras fuerzas imaginantes. Que se responsabiliza a las imágenes, se dice que las imágenes tienen una estrecha complicidad con esa obturación de la imaginación. No sé ustedes, pero hay estudios, quizás de este lado de la sala sea más probable que de este, no lo sé, casualmente, que dicen que lo primero que hacen los seres humanos coetáneos, o sea, la mayoría de nosotras, lo primero que hacen en la mañana es mirar el móvil y lo último que hacen en la noche antes de dormirse es mirar el móvil. Es la primera y la última actividad. Y mirar el móvil, obviamente, no es lo mismo que escuchar la radio, es un aparato técnico, que tiene muchas disposiciones, es un dispositivo que también cierra y dispone la vida en un sentido muy orientado, pero está lleno de imágenes, está plagado de imágenes que se nos vienen, que llenan nuestro mundo, que alimentan nuestro imaginario, y que son imágenes como la comida enlatada, prefabricadas, predeterminadas, de hecho, no sé quiénes tienen la plataforma Instagram, creo que esto ya es muy antiguo, porque yo ya me perdí en la actualización de las nuevas plataformas Instagram, ya parece que suena a Fotolog, ¿no?, de los años 90. Pero incluso en esta plataforma, porque también estas formas del capitalismo tardío, parece que todo lo dejan antiguo demasiado rápido, ¿no? generan incluso modos que parece que son creativos, modos de presentar, modos de representar el amor, modos de representar los viajes, modos de representar las experiencias, y uno es como que tiene que acomodarse a ese encuadre para entrar en el fetichismo de las mercancías, como decía Marx, ¿no?, en hacerse una mercancía, ofrecerse al mercado y valorizarse y ser reconocido desde ahí. Evidentemente, esto muchas veces es leído como un narcisismo extremo, como un vaciado de la experiencia, bueno, con una serie de calificativos bastante moralizantes. No es esa la perspectiva que a mí me interesa. No es lo que nos engaña lo que a mí me interesa, sino lo que nos seduce. Esa es la perspectiva que me interesa. Yo creo que, así como afirmaba Benjamin en primer término, como ha afirmado Ranciere, que los oprimidos tienen la conciencia empírica correcta. A lo mejor no conocen toda la trama de las condiciones de la producción que nos engañan, que nos oprime, que nos maneja, pero hay al menos una relativa conciencia. Es muy problemático el concepto de conciencia, así es que lo digo así, pasando un poco rápido por ello. Hay la conciencia empírica correcta, pero tener una conciencia empírica correcta no quiere decir tener las condiciones materiales para su transformación. Y en ese sentido, a mí considero esto siguiendo, obviamente, el pensamiento de Gilles Deleuze, no solamente, sino de una amplia tradición que dentro del pensamiento filosófico ha transformado la noción de crítica, en donde aquí a lo mejor las prácticas artísticas siguen a veces entendiendo la crítica en ese sentido tradicional, que es la de una denuncia. Parece que criticar algo fuera como levantar un dedo acusador que, de hecho, tiene una larga historia en la iconografía de la historia del arte. Ese dedo que se levanta con autoridad para señalar algo. Y, efectivamente, cuando entendemos la crítica solo en clave de juicio o de denuncia, me parece que la pregunta que a mí me surge es qué espacio crítico abre esa denuncia. Entonces, considero que, para recoger un poco este inicio que estoy esbozando, efectivamente, hay una transformación, como sostenía el filósofo checo Wilhelm Flusser, quizás solo comparable al paso de la cultura oral a la cultura escrita, que ahora se ha radicalizado en los últimos años del paso de la cultura escrita, digamos así, a la cultura visual. De la misma manera que no hemos dejado de hablar después de que empezó a existir la escritura como artefacto o dispositivo de pensamiento, no quiere decir que vamos a dejar de escribir necesariamente con la transformación a la cultura visual. Pero, aparte de decir que las imágenes son peligrosas, que las imágenes nos devoran, que las imágenes nos seducen, ¿cuál es la capacidad que hemos tenido en términos de pensamiento de generar categorías críticas, de generar categorías creativas para entender cómo funcionan, cómo se estructuran, bajo qué lógica se organizan, cómo nos atraviesan y cómo circulamos a través de las imágenes. Como Didi Huberman en un momento dice, así como Kant se preguntaba cómo orientarnos en el pensamiento, la pregunta hoy día quizás sería cómo orientarnos en las imágenes. Por tanto, la primera cuestión que yo quería plantear era como este posicionamiento desde que esta investigación se articula, que es desde un interés y desde un compromiso con pensar cuáles son los potenciales críticos que las mismas imágenes tienen. Y aquí a lo mejor sigo una herencia amplia que tiene que ver con mi influencia de los pensadores y pensadoras de la técnica que no han insistido en afirmar que todo dispositivo siempre tiene un margen de indeterminación. Ya lo decía Platón con la idea del fármacón, de la farmacia. Toda farmaquea puede liberar sus procesos de cura o de toxicidad. Diríamos que las imágenes parece que solo han desarrollado sus procesos de toxicidad, no en el sentido de patología. Yo no quisiera patologizar ningún movimiento cultural ni social, sino en términos de liberar no sus funciones curativas, sino aquellas funciones que cierran, que capturan, que precisamente no nos permiten abrir herramientas para orientarnos en nuestra realidad. y por eso es que afirmaba que en el régimen de visibilidad del desarrollo capitalista de las imágenes, sobre todo de la industria cultural, han contribuido a habituar nuestros cuerpos y nuestra mirada a una disponibilidad bien específica. Y diría que no por eso no podemos generar inervaciones creativas. El concepto de inervación es un concepto ampliamente trabajado por Walter Benjamin, que a mí me parece que sigue siendo muy fecundo y que haciendo bastantes reducciones de los desarrollos que hacía Benjamin, podemos decir que tiene que ver con todos los procesos de adaptación en que para que nos ponen los modos de producción. Nuestro cuerpo necesita, antes de poner a circular las mercancías, se necesitan llegar, nuestro cuerpo necesita adaptarse a esa circulación de mercancías, subir por las escaleras mecánicas, los ascensores, la velocidad de las carreteras de circulación y a partir de ahí entonces nos ponemos también nosotros en una circulación mundial. Pero, paradójicamente, yo creo que una de las mayores dificultades que tenemos para desarrollar un pensamiento crítico de la cultura visual es que las sospechas ante su abundancia y los peligros de sus excesos nos han hecho desconfiar tanto de las imágenes que nos hemos quedado sin herramientas para explorar sus potencias, sus intérvalos, sus capacidades para unir diferencias, ese doble juego que siempre opera entre su analogía y su desemejanza. Y por eso que en ese trabajo con los restos, con esas fuerzas formadoras, es donde yo creo que puede potencialmente surgir algo distinto de lo que cabe esperar en el eco de nuestra propia mirada. Ese algo más, diríamos, esa suerte de reserva, esa latencia que habita en las imágenes mismas, es la que yo creo que tiene una capacidad particular para acoger la multiplicidad del mundo y que por eso no es casual que nos llame a la... No sé, es muy difícil quitar los ojos de una imagen que nos ha mirado como dice Didi Huberman en aquel libro de lo que vemos lo que nos mira. Pero ya lo decía antes, Machado de otra manera también. Y en ese sentido yo diría que tal como afirmaba Cornelius Castoriadis cuando decía que la sociedad no es el proceso irrevocable y determinado de unas condiciones que están allí para siempre, sino que es una constante reinvención de sí misma, creo que hay una fuerte necesidad de romper con la tradición determinista del pensamiento y tratar de desanclar sugerencias del régimen de representación aunque a pesar de todos los desplazamientos epistémicos que han acontecido desde el siglo XX en adelante muchas veces seguimos siendo profundamente representativos no porque yo soy de aquellas personas que piensan que hay que seguir haciendo representaciones que es necesario disputar las prácticas de representación pero cuando digo que somos profundamente representativos me refiero a la lógica de la representación que opera con un orden de estrategia a partir de un vínculo entre causas y efectos efectos esperados y en ese sentido yo pienso que esta potencia crítica que pueden tener las imágenes no digo que la tengan creo que hay que explorarla que es una cuestión a desarrollar a trabajar que necesitamos ejercitar nuestro cuerpo para desfigurar esos gestos en los que hemos sido habituados diría que esa capacidad no reside tanto en representar la realidad que existe sino sobre todo en alterar esos órdenes introducir otros modos de existencia introducir esas imágenes que inexisten contrario a la tesis del exceso de las imágenes yo creo que tenemos muy pocas imágenes lo que hay es un exceso y una abundancia de las mismas imágenes de imágenes que se repiten hasta la saciedad y que la saturación en cualquier caso viene del exceso de esa de esa repetición en donde cada vez más lamentablemente esa repetición no produce diferencia porque hay algo ahí que es lo que hace que se transforme en simulacro como decía Baudrillard simulacro no quiere decir que necesariamente que es como una vida inventada que no vida sino sobre todo tiene el sentido de decir que son imágenes que no generan supervivencia que no generan su propia vida que pueda seguir germinando evidentemente tal como Paula situaba hay una tradición amplia de estos estudios en torno a las imágenes que viene al menos de principios de los años 90 y que se da en contextos muy distintos como el anglosajón el contexto del pensamiento de la antropología de la imagen en Alemania sobre todo en Europa y también en Latinoamérica con contribuciones muy importantes como las voces de Silvia Rivera Cusicanqui Sueli Rolnick Beatriz Arlo Blanca Muratorio Martín Barbero Arlindo Machado Néstor García Canclini Ticio Escobar Joaquín Barriendo entre muchos otros que además nos enseñan de otros sentidos de las imágenes en donde las imágenes no solo son una situación en vínculo con la palabra con el sentido y con el significado sino también con la danza con el canto con los ruidos y que está muy vinculado precisamente a eso que quizás nuestra época intenta su mayor opacidad sea el exceso de luz como decía Pasolini borrar todo espacio de opacidad en donde pueda crecer algo diferente y en este sentido es donde consideraba que ante esta evidente crisis destructiva en la que nos encontramos la cuestión sería preguntarnos como hacía Leotard cómo poder elaborar o configurar otra economía libidinal o sea insistiría en esto que mencionaba al principio no tanto una dimensión moralista de la crítica sino que genere otros deseos unas imágenes que no sean solo para consumir que no sean solo para mantenernos en los repartos de lo sensible tomando el concepto de Ranciere en los que hemos sido distribuidos sino que nos permitan alterar nuestra comunidad generar nuestras propias imágenes y ahí me parece que hay algo de una capacidad que tienen las prácticas artísticas no solo pero las prácticas artísticas tienen una capacidad particular que tiene que ver con algo que contradice uno de los principios fundamentales del capitalismo que es la funcionalidad de nuestro gesto o esto de la modernización de la arquitectura de las ciudades la mayoría está desarrollada para que seamos más eficientes para ir lo más rápido posible entre un punto y otro para no perder tiempo para no tocarnos en la calle no todo está pensado para que los cuerpos no se choquen idealmente la pérdida de los espacios públicos y hay algo de yo quería proponer esta imagen que es un díptico que es una contraposición que en realidad es un gesto que a lo mejor nos puede permitir hablar de ello que uno es un brevísimo frame de la película de Belatar de 1979 Nido Familiar y la otra es una imagen de una performance que no sé si conocen pero probablemente sí de Mona Hatum en 1985 en las afueras de Londres Es muy breve el corte que hacía si han visto la película evidentemente toma otros sentidos y adopta otra consistencia pero me interesaba contraponer este frame porque hoy día cuando se habla del trabajo postfordista de que ya obviamente el trabajo predominante no es que haya dejado de existir fábricas evidentemente pero el trabajo predominante o al menos se ha transformado en las nuevas formas de trabajo parece que nuestros gestos ya no fueran nuestros cuerpos no estuvieran siendo docilizados como diría Michel Foucault por nuestras formas de producción como sabemos lo que producimos nos produce en este caso de Belatar es como muy evidente esta mujer que está durante todo el día las 12 horas de su jornada laboral haciendo un gesto que es el gesto de coger los embutidos y ponerlos en una caja coger los embutidos y ponerlos en una caja coger los embutidos y ponerlos en una caja ese es el gesto nosotros estamos con otro gesto todo el día con la cabeza abajo haciendo pasar las imágenes porque hay como esta cosa de la adicción como el traga perra que parece que si uno no mira el teléfono durante 10 minutos hubiera algo que se está perdiendo pero yo no tengo una crítica contra eso es una necesidad corporal o sea digo no tengo una crítica no una crítica moral sobre todo no moral tengo crítica pero no morales no la de decir que somos unos idiotas o unos narcisos no sé estúpidos ante el aparato no me interesa qué es lo que está aconteciendo ahí qué es lo que pasa qué es lo que nos atrapa qué es lo que hace que eso sea más atractivo que estar con los otros o que estar en otro tipo de actividades dónde ponemos la vida a qué le prestamos nuestro cuerpo así como cuáles son nuestras noches los proletarios parece que tenían muy claro cuáles eran sus noches en el 1800 y cuáles eran sus días el trabajar 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 y después poner a descansar el cuerpo para el otro día ponerlo a producir hoy día como estamos cuáles son nuestras noches ya no existe ni el prostíbulo cuáles son nuestras noches en estas ciudades que no duermen parece es precioso el título de ese libro de Ranciere de las noches robadas cuáles son nuestras noches robadas si estamos siempre produciendo estamos siempre sirviendo a los modos de producción produciendo valor entregando información entregando datos y entregando nuestros gustos estamos todo el tiempo sin dormir como decía Jonathan Crary 24-7 prestando nuestro cuerpo a la producción del capital entonces me parece que hay gestos muy mínimos yo soy muy del pensamiento de lo menor que pueden generar alteraciones muy decisivas había había estado intentada de traer un fragmento de aquella pieza maravillosa de Francis Ali que seguramente conocen la de cuando la fe mueve montañas no sé si no la conocen es muy fácil acceder a ella pero bueno finalmente decidí no traerla pero la acción consiste básicamente en que él reúne a 200 estudiantes pero ninguno es un estudiante de arte en Perú y les convoca a una montaña y con una pala y el objetivo es mover 5 centímetros una montaña y ustedes dicen ¿para qué? aparte se ve toda la acción lo van haciendo es súper complicado coordinarla porque además algo redondo hay que ir avanzando de un modo muy hace calor hay viento la arena se viene encima es mucho trabajo físico moverla después acaba la acción están muy emocionados y uno se pregunta si la montaña se movió claro que se mueve y no se mueve pero sobre todo se mueve se mueve una capacidad se mueve además la creación de una de una comunidad de sentido que se ha generado en ese encuentro se mueve la capacidad de indeterminación que generan los cuerpos cuando se encuentran ¿qué es lo que se mueve aquí en contraposición a ese otro gesto de esa producción? cuando mona jatum ustedes me pueden decir Andrea primero que esto sea considerado una obra de arte sacarse los zapatos amarrarse los cordones en los tobillos ir caminando por los alrededores podríamos discutirlo por supuesto y también me pueden decir no puede ser tan ingenua de pensar que con acciones como esa vamos a destruir el capitalismo y es muy interesante cómo se sedimenta esa creencia ¿por qué? si somos nosotras las que le prestamos nuestro cuerpo performativamente a la producción de ese modo de sensibilidad de ese modo de creación de sentido ¿no? ¿qué es lo que qué le pasa a nuestro cuerpo cuando se desregulariza en el gesto? ¿qué le pasa a nuestra imaginación cuando se ve desafiada a tener que orientarse de un modo diferente en un camino que no está hecho que no está determinado y que no está configurado y diría que esta capacidad de jugar en cierto sentido que como sabemos en la estética y en la creación artística ha sido muy importante parece que cada vez la perdemos a más temprana edad ¿no? a mí me parece desolador cuando veo en el metro a padres con criaturas que no tienen ni seis meses y con tal de que no molesten llorando los enchufan a un teléfono tampoco quiero criticar porque no conozco la vida de esas personas y de todo lo que hay detrás ¿no? pero ni la capacidad después dice pero tú no sabes aburrir ¿cómo saber aburrirse si no lo has dejado nunca aburrirse? desde que nació estás haciendo cosas para entretenerlo y mantenerlo en una actividad es cuando uno se aburre cuando empiezan a pasar una de las cosas más interesantes ¿cómo se desarrolla? ¿cómo se ejercita nuestra capacidad de aburrimiento? entonces me parece que hay aquí un vínculo estrecho que yo me he visto tentada a pensar que hay una relación cuando pienso en la fuerza formadora de las imágenes tiene que ver con esa capacidad que las imágenes tienen de generar una realidad de generar una creencia de generar realidades que son específicas no es lo otro no es la representación no es el lugar de lo imaginario como algo que está separado de la real sino que genera realidad las imágenes generan consistencia a la realidad le dan le dan una forma inciden en las transformaciones y si pensamos en esa fuerza formadora más bien la palabra de fuerza debiera ser revisitada aquí filosóficamente de un modo serio pero creo que quizás no es el contexto para hacerlo pero sí pensar en cómo ampliar diríamos esas fases formativas esa gesta de esas otras imágenes que puedan crecer y que puedan articular esta economía libidinal ¿me siguen? ¿sí? Estas son unas experimentaciones y unas imágenes de Bruce Newman que de alguna manera si las pensamos con esta tienen ese tono una vez más de poner el cuerpo o de experimentar con el cuerpo o de intentar llevar el cuerpo más allá de los lugares y de los límites en los que se ha habituado y decía que me veía tentada a pensar que hay un vínculo muy estrecho entre el gesto y la gesta de las imágenes hay algo de la reducción de nuestros gestos de la reducción de 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 cómo nuestros cuerpos se han habituado no sé un caso aquí todas estas sillas que tenemos yo misma estoy sentada en una silla y hay cinco sillas esperando por cada uno de nosotros en el mundo o sea hay cuatro sillas más de las que necesitaríamos si toda la población estuviera sentada es una invención muy reciente bueno tiene 200 años creo antes existían las sillas pero eran los reyes las figuras de autoridad se sentaban en la silla podríamos decir la democratización de la silla pero ¿qué significa sentar a una población a la que se nombra como nómade? somos nómade sedentarios porque estamos supuestamente en un mundo globalizado moviéndonos continuamente yo hace cinco días estaba en Chile otro luego en no sé me lo invento en Turín el otro en Nueva York yo iría en Pontevedra pero son nómades sentados y además ¿qué le pasa a nuestra imaginación con nuestra disposición corporal? y por eso es que pienso que hay un vínculo muy muy estrecho entre el cuerpo la reducción de nuestra gestualidad y la reducción de nuestra imaginación que opera por como analizó de modo muy fecundo creo Michel Foucault en vigilar y castigar cuando sostiene que toda disciplina se implementa por una anatomía del detalle toda disciplina se implementa por una anatomía del detalle y eso me hace pensar que hay algo del trabajo y del ejercicio de las indisciplinas de la indisciplina creativa de la indisciplina que logra generar y crear otro lugar que opera también por una anatomía del detalle dice Foucault que a un cuerpo no se le dosiliza de una vez o de modo demasiado general sino que hay que dosilizar articulación por articulación es un proceso lento complejo y que requiere de múltiples mecanismos y decía eso porque tal vez y por eso atendía a estos pequeños gestos tal vez propongo como hipótesis que podemos discutir hay algo de ese trabajo de desregularización de los gestos pequeños incluso de probar y de sentir de jugar qué le pasa a nuestro cuerpo cuando lo ponemos en contacto con las superficies que normalmente atravesamos rápidamente qué pasa en ese contacto qué pasa en esa cómo cambia la perspectiva cómo cambia la visión y cómo cambia los sueños y eso a veces decía que pasa por operaciones muy menores son dos imágenes de una película que me parece maravillosa de la directora argentina Lucrecia Martel La Ciénaga que es esta película del año 2001 y me parece muy interesante cómo a través de dos mecanismos muy muy pequeños muy menores Lucrecia Martel altera un punto de vista altera una manera de hacer cine y altera e introduce una manera de interrogar la imagen que está presentando y uno de ellos es tan sencillo como bajar el trípode a un metro cuarenta para que los objetos y las imágenes se vean a esta altura que las estamos viendo aquí y el otro para quien ha visto la película seguramente le será más evidente el anticipar unos segundos el sonido a la imagen suena un disparo en algún lugar o suena una silla que se arrastra y luego aparece la silla o luego no aparece el objeto dos pequeños dos pequeñas intervenciones dos pequeños gestos que cambian una manera de componer la imagen en su caso además no se trata de ninguna película experimental es una película narrativa digamos que tiene una narrativa evidentemente no como las de Netflix pero hay una narrativa hay un argumento hay un inicio un desarrollo y un desenlace una narrativa aristotélica pero con con dos gestos cambia cambia e introduce un punto de vista cambia una perspectiva introduce una cierta confusión una pregunta y es lo que me hace pensar que a lo mejor estas imágenes resistentes estas imágenes que tienen un potencial subversivo precisamente son imágenes en que no importa tanto lo que hay en la imagen lo que se ve en la imagen sino imágenes que tienen la capacidad de generar nuevas imágenes por eso distinguía también con esta idea de la imagen simulacro que no tiene supervivencia que no genera más imágenes que no abre una apertura en cambio las imágenes resistentes que por eso algunas imágenes del arte tienen esa capacidad no solo también hay otras imágenes a lo mejor que se consideran más bastardas o que circulan en otros ámbitos diríamos tienen ese potencial de abrir de hecho a veces uno va al cine y Ranciere siempre cuenta una anécdota de una película de un frame del que él habló por durante no sé como 15 años siempre hablaba de ese frame y una vez que quería volver a hablar de él pero había una precisión que se olvidaba volvió a ver la película y esa imagen no existía en la película era una imagen que él había generado a partir de la película que había visto muchos cineastas dicen que de hecho la película empieza cuando uno se va se va del cine con las imágenes que es capaz de generar a partir de esas imágenes que vio entonces ahí sí que hay una riqueza imaginativa hay una riqueza de la fuerza imaginal hay una riqueza de un modo de intervenir el mundo contrario diríamos a las imágenes de la industria que más que construir o articular miradas lo que hacen es dirigir a consumir productos pero no hay que desestimar este lugar que tienen las imágenes porque muchas veces se ha considerado que es la palabra es la narración es el discurso el que teje y articula el sujeto pero lo cierto es que no hay sujeto sin imagen como lo analizó yo creo de manera habría que revisitar luego del surgimiento expansivo de la cultura visual aquello que decía Lacan en el estadio del espejo sobre ese momento de formación de autoconciencia que se dan antes de la incluso de la relación amplia con el lenguaje con la palabra sino en ese momento del espejo en que tiene la imagen y se reconoce como otro de la persona que le cuida el que no haya sujeto sin imagen nos pone en una condición especialmente vulnerable y aquí María y José Monsant tienen un texto maravilloso que se llama es una entrevista que se titula imagen sujeto y poder en donde analiza cómo llama mucho la atención ver en casos de poblaciones periféricas como los y las jóvenes muchas veces que tienen condiciones económicas paupérrimas incluso condiciones vitales y de alimentaciones básicas les interesa mucho consumir ropa de marca o zapatillas de marca Nike Lacoste ya no hablo de marcas de lujo pero de alguna marca y el análisis de ella me parece muy interesante porque no es como hay que son unos banales superficiales sino que dice es que como nos construimos a través de la imagen cuando no somos capaces de generar una imagen propia necesitamos ser reconocidos por una imagen que ha sido producida socialmente a mí yo creo que estuve me dolió leer esto y es como es tan estructural esa violencia del capitalismo tardío que efectivamente muchos de nosotros muchos de nuestros jóvenes construimos nuestra imagen como no hemos sido expropiados de nuestra propia creatividad parece paradójico afirmar el derecho a la imagen cuando vivimos en una sociedad supuestamente de un exceso de imágenes pero yo creo que tenemos la necesidad de recuperar o de tener la posibilidad de desarrollar nuestra propia creatividad una imagen propia una imagen de nosotros que no sea necesariamente adherirnos a esa a esa imagen que circula ¿no? en un determinado contexto de producción de identidades y de mercancía por eso cuando cuando en la performatividad de las imágenes ese ensayo de alguna manera lo escribí porque creía que necesitaba ubicar un posicionamiento ¿no? si se quiere abrir una suerte de espaciamiento en la que en el que poder pensar en cuáles son esas esas condiciones de no tanto qué es la imagen o preguntas yo me siento más bien lejos de las preguntas ontológicas sino qué hacen las imágenes ¿no? pero no qué nos hacen hacer las imágenes ¿no? cuáles son los usos performativos de las imágenes que también me parece una pregunta interesante sino cuál es la propia capacidad formadora que tienen las imágenes creo que incluso en los desarrollos de las transformaciones sociales muchas veces se habla de la necesidad de ocupar la palabra de ocupar los espacios pero pocas veces se habla de la urgente necesidad de ocupar por decir así las imágenes ¿no? y aquí me pareció muy interesante no sé si siguieron de alguna manera el gran movimiento insurgente que anidaba tantas promesas en el año 2019 y 2020 de las revueltas en Chile y fue muy interesante porque una de las primeras cosas que acontecieron fue la toma de la imagen de producir de una explosión diríamos de una creatividad que no tenía nada que ver con las superficies imagéticas que desarrollan los medios culturales hegemónicos y aquí quería introducir una cuestión que suele ser polémica porque sobre todo en la filosofía o en ciertas tradiciones filosóficas que muchas veces se responsabiliza Platón yo creo que en esto Platón tienes bueno el Platón que la filosofía ha instaurado diríamos porque hay muchos Platones el Platón del Tetos o de León no es el mismo Platón del libro séptimo de la república o el del Fedón no el del Lipias entonces diría que hay algo ahí de esa de esa creatividad de esa de esa de esa fuerza que tienen las superficies que tienen las apariencias que yo he intentado articular una reivindicación de las apariencias ya Louis de Haute decía que siempre nuestros modos de aparecer nuestros modos de ser son indisociables tenemos una cosmética cada una de nosotros decidió no sé si frente al espejo o no hoy día cómo se presentaba ante los otros de hecho no tenemos una imagen casi nunca de nosotros por eso nos importa tanto la imagen que los otros la imagen que los otros tienen de nosotros porque casi nunca tenemos una imagen propia pero nos preparamos para ser vistos nos preparamos para aparecer el aparecer no es una cosa menor es una cosa muy importante por eso Nietzsche decía que los griegos eran profundos porque eran superficiales o lo que planteaba Paul Valery cuando decía que lo más profundo que tenemos es la piel a mí lo que me interesa es cómo generar otras superficies cómo se transforman esas superficies de conversión y por eso decía cómo generar otra economía libidinal cómo se generan otras economías de deseo de unas imágenes que sean porosas que no sean estas imágenes lisas por las que nos deslizamos y ahí hay una pregunta que hace Susan Sontag en este libro que se titula Contra la interpretación que tiene un capítulo también que lleva el mismo nombre de 1964 cuando en realidad la pregunta ella la refiere al arte y dice que quizás en vez de una hermenéutica del arte necesitamos una erótica del arte y yo pensaba que quizás en vez de una hermenéutica de las imágenes porque la semiótica la mayoría de los análisis críticos de las imágenes lo que han intentado es una cosa que parece una aberración que es leer las imágenes o tratar a las imágenes como códigos que no digo yo que sea correcto o incorrecto pero sí que me parecía muy interesante si acaso se les lee leerlas como decía Benjamin la lectura antes de la escritura como se leían las cacas de los animales como se leían las estrellas como se leían las constelaciones o sea como figuras de orientación y cuando cuando leí esto de Susan Sontag es una sentencia que me resultó muy enigmática y que me sigue interpelando pero cuando la pienso en relación a las imágenes y digo quizás no necesitamos tanto una hermenéutica de las imágenes sino una erótica de las imágenes porque precisamente evidentemente para Sontag se ubica en un contexto de una crítica la primacidad del contenido como separado de la forma a la que soy muy sensible pero me parece que justamente hay algo de esa dimensión de la erótica que lo que hace es empujar empujar dándose forma en ese en ese empuje y si pensamos en aquello que afirmaba Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la ilustración cuando sostenían que la regresión de las masas no lo afirman como no dicen en otros momentos Adorno a lo mejor sí pero en ese texto que a mí esa cita me parece muy muy iluminadora no dicen que sea el problema de las masas es que estén engañadas que tengan una falsa conciencia no dice la regresión de las masas consiste en la incapacidad de poder oír con los propios oídos aquello que no ha sido oído en la incapacidad de poder tocar con las propias manos aquello que aún no ha sido tocado por eso me parece que en vez de poner el centro de la interpretación lo que estuviera aquí es la experimentación la experimentación con las formas entender como dice Manuel E. Kocha que las formas son cicatrices de otras transformaciones son cicatrices de metamorfosis que las formas están en transformación y que son profundamente importantes como aquello que decía Gerard Granel cuando decía que el verdadero materialismo es la transformación de la forma por supuesto bajo el entendido que las formas no se diferencian ni están separadas de la materia ni de su contenido material pero me parecía que una fuerza crítica de las imágenes que no se entienda en esta clave de denuncia sino como creación es fundamental como suspender la agresividad contra ellas y atender a esos bordes a esos pliegues a esas superficies en donde podría surgir algo diferente o ese algo más de las imágenes y por eso hay esta cita de Ranciere que lleva luego al diálogo que tuvimos yo cojo el título de aquí de un breve texto que él tiene de un análisis de la obra de Esther Shalep-Hair que se titula así Le travail des images y plantea la imagen activa no es la forma visible que reproduce un objeto ella está siempre entre dos formas ella es el trabajo que se crea en el intervalo pero creo que a lo mejor eso incluso exige resemantizar las imágenes y desubicarlas del régimen escópico las imágenes no son sólo una cuestión o una situación de la mirada de esto yo a veces digo que para ver algunas imágenes necesito taparme los ojos hay algo de una reubicación diríamos del pensamiento sensible con el que necesitamos tratar para pensar en estas relaciones con las imágenes y hay por supuesto yo creo que en esta singularidad de lo que ellas aportan que gracias al medio a veces se hace visible pero hay muchas imágenes que nunca vienen a un lugar de intersubjetivo como las imágenes de nuestro sueño las imágenes de los olores las imágenes olfativas las imágenes musicales es muy difícil que acontezcan un espacio intersubjetivo y en este texto tan conocido de Walter Benjamin del origen de la obra de arte de la era de su reproductibilidad técnica me parece fascinante cuando Benjamin dice que bueno que es más o menos común que uno se dé cuenta de cómo camina la gente de hecho a veces reconocemos a alguien en la calle por cómo le vemos andar que nos resulta más o menos familiar el gesto que hacemos al coger un encendedor la cuchara pero que casi no sabemos nada o apenas si sabemos algo de lo que ocurre entre la mano y el metal cuanto menos de sus oscilaciones según los diversos estados de ánimo en que nos encontramos y esto me parece precioso porque es cuando Benjamin está pensando precisamente cómo los medios están transformando nuestra sensibilidad dice es allí donde interviene la cámara con sus medios auxiliares sus subidas sus bajadas sus cortes y su capacidad aislativa sus dilataciones arregazamientos de un decurso sus ampliaciones y sus disminuciones que es donde introduce la cuestión del inconsciente óptico y dice por virtud experimentamos el inconsciente óptico igual que por medio del psicoanálisis nos enteramos del inconsciente pulsional en ese entre en ese intervalo que algunas imágenes nos permiten ver relaciones apreciar generar composiciones de la realidad que de otro modo no podríamos hacer es donde veo que hay también la potencia de transformación pasaré por esto porque creo que me quedan cinco minutos si me ciño a la hora o ya estoy fuera de tiempo bien vale gracias quisiera solamente decir una última cuestión en relación a la fuerza a la fuerza de las imágenes porque no se trata para mí de una potencia capitalista sino de una potencia bastante herida no es el si se puede o el todo lo podemos o podemos lo que queremos sino que en realidad las condiciones materiales imponen imponen sus predeterminaciones ¿no? sus fuerzas cuando hablo de fuerza de las imágenes sobre todo pienso como en esa en si en una capacidad de una cierta híbris de un desborde de que las imágenes por mucho que intentemos sujetarlas a una interpretación a un análisis a un cierre de sentido insistentemente lo desbordan evidentemente hay algunas imágenes que casi no tienen esa capacidad y que si la tuvieran generarían un caos como las imágenes de un semáforo uno tiene que saber ante un semáforo si tiene que cruzar o no tiene que cruzar ¿no? la pregunta si a eso llamaríamos imagen no sé también pienso que es importante reubicar lo que entendemos ahí por imagen pero precisamente porque el problema de las prácticas hegemónicas es que son formaciones muy muy complejas ¿no? en donde no es que uno pueda modificar una cosa sino que es un sistema de prácticas de significados de valores y de relaciones que se han vuelto dominantes y que nos instauran de una manera vertical sino que los reproducimos de modo orgánico diría que cuando intentamos imaginar cuál sería esa frágil fuerza o frágil potencia de las imágenes yo lo pienso en términos de una resistencia sensible o sea hay una cita de Kant que está en la introducción de la crítica de la razón pura que alude a la ligera paloma que siente la resistencia del aire que surca al borar libremente uno podría imaginar dice Kant que la paloma está volando sobre un espacio vacío de la misma forma que Platón abandonó el mundo de los sentidos por imponer límites tan estrechos al entendimiento estoy citando directamente Platón se atrevió a ir más allá de ello volando al espacio vacío de la razón pura por medio de las alas de las ideas no se dio cuenta de que con todos sus esfuerzos no avanzaba nada ya que no tenía punto de apoyo por así decirlo no tenía base donde sostenerse y donde aplicar sus fuerzas para hacer mover el entendimiento pero suele ocurrirle a la razón humana que termina cuanto antes su edificio en la especulación y no examina hasta después si los cimientos tienen el asentamiento adecuado por supuesto no propongo encontrar una raíz kantiana de la resistencia aquí para analizar los sentidos en que las imágenes pueden resistir materialmente a las formas que se les imponen pero si considero que esta referencia es importante para sacudir en cierta medida un término cuya fuerza material parece haber sido olvidada que es la potencia y la fuerza de la resistencia de lo sensible realidad que no pertenece a ninguna ontología exterior en donde residen las fuerzas sino que opera performativamente colaborando con las formas que contribuye a formar por eso me parece muy interesante esa ambivalencia que tiene el término de resistencia porque no implica necesariamente una fuerza activa sino tampoco demasiado pendiente de las actividades del poder como quizás en Foucault si que lo está sino que se da en una categoría que pide complejizar la noción de resistencia resistir es mantenerse en una brecha es mantenerse en un interticio de hecho es muy interesante pero si pensamos la noción misma de resistencia coge una paradoja que es estructural y que está en la ambigüedad del término porque se dice de algo que resiste algo que permanece puede hacer que los atributos de su ser permanezcan algo que puede mantenerse en sus propiedades que se sostiene en su consistencia y no se deja afectar por los efectos que se le precipitan se dice de una casa que es resistente yo cuando llegué pregunté si aquí había temblores me dijeron no de todas maneras estamos en un edificio resistente quiere decir que lo que se mueva esto se sostiene en sus propias propiedades pero es muy interesante porque también se entiende como resistencia el poder de lo que se sale de sí el poder de lo que se sale de sí para intervenir y para cambiar el orden que define sus propiedades y me parece que hay algo que no se trata de un equívoco de lenguaje y que es en este sentido que estaba planteando cierta fuerza de las imágenes para hacer resistencia no de todas las imágenes pero sí de muchas imágenes en su capacidad de indeterminación explorar ese margen de indeterminación para ver cómo esas imágenes pueden resistirse a ser engranadas en esa economía mundial de intercambio de visibilidad en el que nos pone la industria cultural y los regímenes de visibilidad actual y quería compartir una imagen y aquí acabo porque creo que así como estamos todo el tiempo haciendo imágenes la mayoría de nosotros hace al menos una imagen una vez al día aunque sea un pantallazo yo creo que la pregunta crítica no es cuántas imágenes tenemos sino qué nos dejan ver esas imágenes y pienso que para liberar los procesos de cura de las imágenes es necesario tomar lo que no se quiere mostrar lo residual lo rechazado Foucault decía recuperando a Nietzsche que el trabajo de la genealogía de hecho a lo mejor ni siquiera era tanto el trabajo con aquello que no había tenido lugar y es muy interesante porque pocas veces algunas ocasiones ha pasado pero pocas veces un filósofo le ha dado color a un concepto y Nietzsche lo hace con el concepto de la genealogía dice que la genealogía es gris y habla en contraposición a la historia que es azul que es el celeste del cielo le da color a los conceptos es precioso ese movimiento que hace además de decir que el pensamiento ya no tiene que ver con una cuestión de análisis de examinar de síntesis sino dice con algo para lo que hay que ser casi vaca con rumiar y rumiar como sabemos no es solamente masticar muchas veces algo sino hacerlo volver varias veces de las cavidades del estómago y me parece que ese darle color a un concepto no solo es casual ocupa evidentemente opera en muchos otros movimientos en el pensamiento Nietzscheano pero revisitado por Foucault y en relación a lo que planteaba de la anatomía de los detalles me parece que el color gris no tiene que ver solo con aquello olvidado con aquello que no ha sido creado sino incluso con aquello que no ha sido atendido con aquello que acumula polvo con aquello que acumula polvo incluso en nuestra casa con aquello que acumula polvo y que ha generado polvo fruto de los conflictos de los que ha emergido por eso creo que la pregunta puede ser cuál sería la manera de tomar de acoger de levantar imágenes me interesa este concepto de levantar imágenes experimentar con formas que nos permitan sentir nuestra propia torpeza para acercarnos a nuestras realidades como dice Silvia Rivera Cusicanqui una perspectiva de las imágenes que busque imágenes improbables que no sean imágenes redundantes sino que nos permitan ver lo imprevisto lo que nunca fue visto y en ese ejercicio y porque he estado pensando el último tiempo en una cuestión que tiene que ver con suspender la imagen eso es no necesariamente un ejercicio de posjefe novenológica sino algo muy material como no anticipar la imagen como ver cómo se forman las situaciones cuál es la realidad cuál es la cuál es la disposición que solicitan de nosotros y qué imagen requeriría esa realidad es como también no anticipar los conceptos no anticipar a veces uno tiende a reaccionar a intentar reaccionar demasiado rápido sino poder demorarse y cuando estaba pensando en esta cuestión de la suspensión o del derecho a nuestra propia creatividad primero dejé de ver Netflix porque me di cuenta que antes yo en las noches lo que veía eran películas leía siempre leo poesía y el último tiempo no sabía cómo de pronto me veía viendo ahí enganchadísima con las series de Netflix que hay algunas que son muy buenas y como dice Lucrecia Martel el problema no es que sean buenas o malas sino que están producidas del mismo punto de vista pero me di cuenta de cómo hay algo del imaginario que se iba obturando mi propio imaginario y entonces empecé a hacer como unos ejercicios de desadaptación y empezaron a aparecer una serie de recuerdos de yo no suelo tener recuerdos de infancia ni recuerdos de hecho a veces veo una imagen y digo yo estuve ahí no sé quién sería esa pero yo no es imposible que no tenga recuerdos y se empezaron a activar una serie de recuerdos y empezó a venir un recuerdo bastante recurrente que era cuando yo tenía como 6 o 7 años y vivía entre un volcán muy furioso que es el tercer volcán más grande del mundo que es el volcán Yaima y el lago Colico que es donde tenían campo mis abuelos y hubo un tiempo en que vivimos allí por razones familiares y yo me aburría como una ostra muchísimo entonces empecé a hacer un juego que era que yo creo que todas alguna vez hemos hecho en algún momento o podemos imaginar pueden compartir esa imaginación fácilmente conmigo que era levantar una piedra que fuera lo suficientemente grande que yo pudiera sostener y sostenerla y ver toda esa vida que se movía lo que era me ponía siempre en un problema que era cómo devolver la piedra sin matar esa vida y cómo encajarla en su lugar porque claro esa vida crecía ahí y mientras yo no levantaba la piedra no representaba parece un conflicto pero cuando yo introducía un movimiento alteraba un modo de existencia entonces estaba pensando en eso y yo cada vez que bueno lo había contado una vez y un día estaba pero tenía como ganas de no sólo tener mi imagen de eso sino como compartir algo de esa imagen y estuve buscando mucho imagen y un día hablando con Itziar y Karis con Itziar o Karis le digo bueno estamos hablando de cómo llegar a las imágenes y eso y Itziar como es me dice hazla tú y yo digo yo yo hago imágenes pero esta no y bueno no sé fue como me animó tanto y yo estaba pensando en esto en el derecho a nuestra propia creatividad en hacer tentativas de imágenes improbables y les quería compartir la imagen que no es una imagen es una tentativa pero es una búsqueda es como tiene que ver con el ejercicio la teníamos en silencio esta porque me interesaba el gesto bueno lo más triste es que no encontré ninguna piedra como la que yo estaba buscando y no había ninguna vida abajo de las piedras que yo encontré encontré solo esa pero me parecía en ese momento cuando iba poniendo la piedra ahí hubo como un mundo que me estalló de otras imágenes de de qué es lo que pasaba en ese pequeño y mínimo desencaje qué es lo que se abría en ese gesto y además cómo tenía que poner el cuerpo cómo tenía que ir cómo poner la cámara y cómo cómo poder relacionarme con esa memoria con ese recuerdo y con esta tentativa de imagen y quería acabar aquí diciendo que precisamente alterar las funciones de las imágenes como hemos aprendido de Foucault el poder no es tanto una propiedad como una estrategia el poder es relacional no es un atributo es una relación y el poder de las imágenes pienso no se juega entonces como suele decirse en el poder de identificación sino de disposiciones maniobras tácticas técnicas y funcionamientos con los que éstas se deberían para abrir otros trayectos una economía compleja de fuerzas de los movimientos que nos agitan muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos